El guapo Manuel creyó haber encontrado una mina de oro al seducir a una mujer mayor, que tenía muchísimo dinero. Después de la boda inesperada, sintió que su futuro estaba garantizado. Sin embargo, la anciana a la que pensaba que tenía en sus manos, resultó ser mucho más astuta de lo que él imaginó. Y terminó haciendo algo que lo dejó estupefacto. Manuel era un apuesto joven al que la vida parecía haberle dado la espalda. Su madre falleció y él batalló mucho para poder estudiar. La orfandad le llegó cuando tenía apenas 13 años y tuvo que evadir a las autoridades porque no tenía ningún pariente cercano en aquella ciudad. Y obligatoriamente, tendría que ir a un lugar sustituto. Pero él no quería eso. Así que contó con la complicidad de sus amigos para esconderse hasta que se cansaron de buscarlo. Una vecina le ayudó alimentándolo y ayudándole a pagar los servicios básicos de la casita que le había dejado su mamá. Él por su parte trabajaba y ayudaba a esa señora a vender el pan que horneaba en casa. Siempre fue un estudiante destacado y soñaba con convertirse en un ingeniero de sistemas de mucho prestigio. Aunque su realidad económica no le permitía soñar demasiado. Pues se vestía con la ropa que le regalaban sus compañeros de clases y algunos vecinos. Sus cuadernos los compraba con el dinero que ganaba haciendo mandados. Y también empezó a repartir periódicos por toda la ciudad en una vieja bicicleta que encontró en el basurero y que poco a poco fue reparando. Cuando había concluido sus estudios de bachillerato, fue merecedor de una beca. Pero el director del colegio decidió que él era un chico con pocas posibilidades de aprovecharlas. Pues no tendría para comprar los libros en la universidad. Así que se la concedió al alumno que tenía el segundo lugar en promedio académico. Pero aquello no desanimó a Manuel, quien consiguió trabajo como mesero en un bar y se matriculó en la universidad. Aunque le resultaba cansado, el muchacho estaba decidido a alcanzar su objetivo académico. Sin embargo, en el bar empezó a cambiar su mentalidad, pues se dio cuenta que le resultaba muy atractivo a las jovencitas que tenían dinero. Y aunque la vecina que tanto lo quería lo aconsejaba para que no lastimara a las muchachas, él empezó a aprovecharse de algunas de ellas. Manuel usaba un uniforme que se ajustaba a la perfección a su torneado cuerpo. Era alto y su rostro muy atractivo. Las chicas suspiraban por él y lo invitaban a tomar y a comer. Él gustosamente les daba su número de celular y salía con ellas. Tiempo después, se había habituado a recibir regalos de las muchachas, en especial de Karina, una chica poco agraciada, pero que era la más generosa con él. A partir de aquellas conquistas, él vestía muy bien, usaba ropa de marca y Karina le regaló un reloj exclusivo, el cual vendió para poder comprar unos libros que necesitaba en la universidad. Un año duró su relación con una chica, hasta que ella le dijo que se casaran, y él se rió en su cara. La muchacha se sintió frustrada y llegó a su casa corriendo. Manuel no tenía idea de lo que le esperaba, pues cuando llegó a su trabajo, no lo dejaron pasar de la puerta, ya que el dueño estaba afuera esperándolo, y lo golpeó por haberle partido el corazón a su hija. El pretencioso muchacho no sabía que Karina era la hija del dueño del bar, así que pagó muy caro su desprecio. Al día siguiente, salió muy temprano a buscar trabajo, y en el almacén más grande de computadoras, vio que buscaban a un supervisor. Aún no habían abierto el establecimiento cuando él llegó, pero decidió esperar, y a los pocos minutos, una señora muy elegante bajó de un auto de lujo junto a un caballero. Ella le preguntó qué se le ofrecía, y él le respondió que iba a aplicar para el puesto que estaban ofertando. Doña Mariana era aquella distinguida dama que le pidió a Manuel que pasara adelante y que ella lo entrevistaría. El joven esperó en la recepción, y minutos después lo hizo pasar a su oficina. A la señora le agradó ver que el guapo joven estaba por concluir sus estudios universitarios, y decidió darle una oportunidad para que pudiera continuar formándose. Manuel empezó a trabajar ahí, y poco a poco se fue abriendo paso, pues en realidad era un buen profesional, y seguía destacándose académicamente. Doña Mariana le comentaba a su marido que el chico había sido una buena contratación, porque era muy eficiente, y tenía muchos conocimientos en computadoras. El señor también apreciaba el trabajo del joven, quien había cambiado su tren de vida, y desde aquella mala experiencia con Karina, dejó de involucrarse con mujeres por interés. Sin embargo, cuando tenía un año trabajando en el almacén, el dueño del negocio falleció, y Doña Mariana estaba muriendo de tristeza. Manuel decidió darle unas palabras de aliento, y le contó que él había perdido a su madre, y que poco a poco fue superando aquel dolor. Una tarde, la señora lo llamó, y le pidió que la acompañara a tomar un café. Hablaron durante varias horas, y luego, ella lo fue a dejar hasta su casa. Al día siguiente, lo llevó a la aduana, a retirar todo el material que habían importado. Poco a poco, la relación de ellos se fue estrechando, hasta que una tarde, Manuel la invitó a cenar, y le declaró su amor. La señora le dijo que su esposo tenía muy poco tiempo de muerto, y que aún lo amaba. Pero, instantes después, se dejó llevar por el frenesí, y se arrojó en sus brazos. Un mes después, estaba casada con el apuesto joven. Él llegó a tomar el mando de la empresa, y le dijo a su esposa que se quedara en casa, porque él se haría cargo de los negocios. Del humilde joven no quedaba ni la sombra. Se convirtió en un hombre distinguido y prepotente. En la empresa, jubiló a la secretaria, y la repuso con una rubia que lo volvía loco, y no descansó hasta establecer una relación con ella. Los hijos de la señora, estaban molestos por aquel matrimonio, pero decidieron no involucrarse en ese asunto, hasta que la hija menor, encontró al hombre vacacionando con la secretaria. Ella, le tomó algunas fotografías, y contrató a un detective, para obtener las pruebas que le presentó a su madre. Cuando la enamorada señora descubrió la traición de su joven marido, empezó a empacar todas las cosas, y cuando él regresó, ya entrada la madrugada, el personal de seguridad le entregó su maleta, y no lo dejaron entrar. El hombre estaba sorprendido, y pedía una explicación a doña Marina, quien se asomó al balcón, y le dijo, En mi casa no viven traidores, vete con esa secretaria, y que ella te dé la vida de rey que te gusta, porque pensaste que por ser vieja, ibas a poder verme la cara, pero estás equivocado. Al día siguiente, tampoco pudo entrar a la empresa, y todas sus tarjetas de crédito, estaban bloqueadas. Por más que le suplicó a doña Mariana, ella no lo perdonó, y fue así, que volvió a vivir, en la humilde casita donde creció, y luego, tuvo que acostumbrarse a trabajar, por un salario, muy por debajo, de lo que antes había tenido. Solo así, aprendió, que el que mal anda, mal acaba. Bien amigos, hasta aquí llega, esta increíble historia. Esperamos como siempre, haya sido de tu agrado. Si te ha gustado, danos un like. Déjanos, tu valioso comentario, para que todos podamos leerlo. Comparte, en tus redes sociales. Si aún no lo has hecho, te invitamos, a que te suscribas, a nuestro canal, y de paso, le des click, a la campanita de notificaciones, para que siempre seas avisado, cuando tengamos nuevo video. Y de esta manera, no te pierdas, ninguna de nuestras historias, por ahora, solo nos resta invitar, ya que nos acompañes, en la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!